Hola, ¿cómo están? Estoy haciendo un trabajo de endulzamiento, por supuesto, con la vela forma de pareja y pareja entrelazada. Y bueno, hago este pequeño videito para explicar algo que algunas personas me han preguntado porque ven que en algunos canales hay personas que escriben sobre la vela. Para eso utilizan alfileres, utilizan teca o algún tipo de elemento filoso, y lo que hacen es escriben sobre la vela el nombre de las personas. En un trabajo de endulzamiento que lo que buscamos es que aquellas personas que se han distanciado por algún tipo de razón, puede ser por razones de la pareja o por razones externas a la pareja, lo que se busca con este trabajo es intencionar la vela, trabajar sobre el campo áurico de los dos para que esa pareja se vuelva a juntar y pueda animar sus asperezas, si es que la relación todavía tiene algún tipo de futuro y si es algo de tipo temporal. Porque ya la otra opción sería un amarre, y esto no hace eso, esto no amarra a nadie, esto es cuando hay una separación de tipo temporal. Escribir sobre la vela con un elemento filoso es un error, porque uno está cortando, está dañando la vela con ese elemento filoso, y lo que va a lograr es cortar aún más la relación. No todas las velas se pueden escribir con elementos filosos porque se corta la energía, la energía de la llama que tiene que ver con estos tipos de trabajo de intencionar velas. Hay velas que se pueden escribir con una fibra indeleble, y otras que sí se pueden escribir con un elemento cortante, que son las velas que se utilizan para hacer cortes, o para protegerse de agresiones, y son otro tipo de vela forma y otro tipo de trabajo. En los trabajos de endulzamiento no se pueden escribir las velas con elementos filosos. Yo trabajo con radiónica, péndulo hebreo, por supuesto, y con las etiquetas, que son varias, varias etiquetas, que trabajan sobre la vela para intencionarle y darle energía para que el trabajo salga y salga exitoso. Por supuesto que hay que limpiar a la persona, los dos, porque seguramente hay tapiles o gusanos astrales, o larvas, o también quizás magias, todo eso a la persona hay que limpiarla antes de hacer este trabajo. O mejor dicho, se hace en el momento previo, antes de trabajar sobre la vela. La vela está puesta sobre un decágono de radiónica, que es este, ese es un decágono triplo, y está escrito en hebreo, porque va a transmitir lo que está pasando aquí, lo transmite acá, y hace el enlace, que es lo que estamos buscando. Es un trabajo bastante complejo, que no lo voy a explicar ahora, simplemente les quería comentar que tengan cuidado cuando hacen trabajos y utilizan elementos cortantes, puntas de cuchillo, alfileres, tecas y otras cosas para escribir sobre la vela, porque lo que logran es cortar la energía. Para hacer velomancia hay que estudiar, hay que saber trabajar sobre las velas y no lo puede hacer cualquiera. Y hay velas que se utilizan ciertos días que son positivos, otras que se utilizan en días negativos, otras que se utilizan en días neutros. Ninguna vela se utiliza el día sábado, ninguna vela se utiliza el día sábado, porque tiene que ver con cuestiones cabalísticas. Simplemente era para eso, para explicarle, porque hay personas que me lo consultaron, y ahí seguimos trabajando, por supuesto, esto es una pequeña pausa en lo que estoy haciendo. Les mando un cariño, gracias por todo, cualquier cosa me consultan, como siempre les digo. Y nos vemos en la próxima, en algún tarot o en alguna explicación de péndulo, ebreo y oitre, les expliqué el tema de las velas y de no utilizar elementos cortantes para no cortar la energía. Chao, gracias.